Santa Claus tendrá que enfrentarse contra Krampus, quien es una criatura que se lleva al infierno a las personas que se portaron mal durante todo el año. Esta peli comienza en el polo norte, específicamente en el reino de Santa Claus, donde él está esperando a que alguien entre al granero donde se está escondiendo, y vemos que tiene una cicatriz en la cara porque se acaba de pelear con alguien, y unos segundos después, una luz muy intensa cubre todo el lugar. Ahora llegamos al pasado, 12 horas antes de Navidad, en un pueblito, un compi llamado Dan está contando las costumbres que tienen las personas en estas fechas, mientras que un grupito de amigos se dirigen a una escuela embrujada, ya que la Navidad pasada unos policías encontraron a dos chicos muertos en este lugar, y también había varios textos escritos en la pared. Al llegar a la escuela Molly comienza con su documental, cuando de pronto Ben 10 les dice que escucha un ruido muy extraño, y al ir a ver que se dan cuenta de que el director aún sigue ahí, así que se meten en un salón oscuro para que no los vea. Por otro lado, una chica llamada Caprice va a visitar a su tía por Navidad, pero como toda la familia se lleva mal, hay un ambiente muy tenso. Dale like a este video para que no te vayas a encontrar con Krampus esta Navidad, y comenta dónde te esconderías para que Krampus no te encuentre. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. ¡Familia! Antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar a Christmas Horror Story. Más tarde, el hermano menor de Caprice llamado Duncan, te pone a jugar con unas figuritas de Krampus y Santa, pero cuando la tía lo ve lo regaña, y le pide que se aleje de sus adornos. Pero como Duncan es un romperreglas y un rebelde, tira la figura de Krampus, por lo que la tía se molesta, y les pide que se vayan, ya que algo malo está por venir. Por otro lado, los elfos están terminando de acomodar todos los regalos que se darán esta noche, y también le hacen un nuevo traje a Santa. De pronto, uno de los elfos se enloquece, y comienza a insultar a Mediomundo, y luego toma una chai piqui. Se rebana los dedos, y acto seguido se queda tieso, y esto preocupa a Santa, porque se supone que los elfos no pueden morir. Así que Santa dice... Mientras tanto, un pana llamado Scott y su familia están talando un arbolito de navidad, cuando de repente, el hijo llamado Will desaparece sin dejar rastro, así que sus papás van a buscarlo por todos lados, y afortunadamente lo encuentran dentro del tronco de un árbol. Y lo más raro de todo, es que el pequeñín no quiere hablar, y a lo lejos un señor se les queda viendo fijamente. En la carretera Caprice le dice a sus papás que deberían regresar a la casa de la abuela, ya que algo la asustó, pero su mamá le dice que ni mergas, ya que le cae mal. Y justo en ese momento, un pinche ciervo sale de la nada, y hace que el papá pierda el control del auto. ¡Familia bonita! Les deseo una feliz navidad, que se la pasen increíble con sus amigos y familiares, y sobre todo que tengan un día lleno de amor. ¡Los quiero mucho! Y gracias por estar otra navidad conmigo. Regresando a la escuela, los chicos llegan al salón donde la parejita valió madre, y a su vez una chica fantasma los persigue, solo que no se dan cuenta. Y cuando los chicos se ponen a grabar, escuchan un ruido muy extraño. Buenas tardes amigos de YouTube. Como a los panas les tembló el fundillo, deciden que es hora de marcharse, pero al intentar abrir la puerta de la salida, se dan cuenta de que tiene seguro, así que usan las llaves que Caprice les había dado. Pues sí, resulta que ella es novia de Dylan, el otro amigo de Molly. Regresando con Scott, él y su familia llegan a casa, y mientras están cenando, Will comienza a actuar muy raro, y no puede parar de comer. Y como a Scott le da miedo, le pide que pare. Pero esto solo hace que Will se moleste, por lo que toma un tenedor, y Piki se lo clava en la mano. Así que su mamá llamada Kim lo regaña, y le pide que se vaya a su habitación. En la estación de radio, Dan le dice a sus oyentes que esta navidad no será igual para él. En el polo norte, todos los juguetes están destruidos, por lo que Santa le dice a la señora Kloss, que presiente que algo malo va a pasar, ya que los elfos murieron. Pero justo en ese momento, el primer elfo que valió que eso rompe la puerta de la oficina de Santa. ¡Y oh sorpresa! Es un elfo zombi rabioso. Así que Santa esconde a la señora Kloss, y luego se agarra a madrazos con él. De vuelta en la escuela, Dylan les dice que irá a mi arbolito, y como sospecha que alguien los está siguiendo, se lleva un palo para defenderse. Bien pensado Woody. Mientras tanto un pequeño fantasma se le aparece a Molly, por lo que pega tremendo grito del susto, y luego comienza a convulsionar. Por otro lado, Kim está tomando una ducha, cuando de repente ve que Will la está viendo. ¡Ah cochino! Obviamente Kim lo regaña, y le pide que se vaya a su habitación, y luego va a decirle a Scott que algo raro está pasando con el pequeñín, por lo que el compi se preocupa, y va a la sala para tomar una cerveza. Y mientras Kim está durmiendo, algo se mueve debajo de las sábanas, y cuando ella despierta ve que Will salió corriendo de su habitación, así que lo persigue hasta su recámara, pero se queda confundida al ver que está durmiendo. Al cerrar la ventana vemos por el reflejo, que una criatura pelona y fea está acostada al lado de Will. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Recuerdan a Caprice y a su familia? Bien, pues resulta que mientras estaban caminando por el bosque nevado, alguien le da un madrazo al papá de Caprice llamado Taylor, y mientras está sangrando, alguien se lleva a Duncan. ¡Chan, chan, chan! De vuelta con Scott, él despierta, y ve que todos los regalos ya están abiertos, por lo que se molesta y le da varios madrazos a Will como castigo, pero Kim llega al rescate, y le pide a Scott que salga de la habitación, y cuando recuesta a Will en la cama, recibe una llamada del señor que los estaba vigilando en el campo, de árboles de navidad, y le dice que ese pequeño que está con ella, es un impostor, pues su verdadero hijo sigue perdido. Pero como era de esperarse, ella no le cree, y cuelga la llamada. En la escuela, Molly despierta a Dylan y le pide que la acompañe a un salón vacío, y al entrar, ella le pide que hagan el frutifantástico, pero él se niega, porque hace un par de minutos estaba convulsionando, y también porque está enamorado de Caprice, y como Molly se molesta, hace que una cruz se caiga. No mano, es el chamuco. Mientras tanto, Kim investiga sobre los intercambios de personas con criaturas, que se ven igual a ellos, y descubre que hay una leyenda llamada Changeling, la cual consiste en que las hadas o los duendes, se llevan a los pequeños, y en su lugar dejan a un duende que toma la apariencia del pequeño. En eso Scott es atacado por Will, quien tiene los ojos brillantes, y cuando Kim va a ver qué pasó, ve que su esposo acaba de estirar la pata, y detrás del árbol escucha un ruido espeluznante. Mientras tanto, Caprice y sus papás se esconden en una iglesia, donde ella les dice que Krampus se llevó a Duncan, y como Taylor le cree, les dice que deben confesar todas las cosas malas que han hecho. Así que Caprice dice que se robó algo de la casa de la abuela, y que Duncan le dio el sueño eterno a todas las mascotas que han tenido. A su vez, Taylor confiesa que están en bancarrota, pero que no quería decir nada para no preocupar a su esposa, y justo al terminar de decir eso, ¡Traca! Una cadena lo agarra del cuello, y ámonos a valer madres. Las chicas se esconden dentro del confesionario, pero cuando Krampus las encuentra, la doñita le pide a Caprice que corra, y mientras ella lo hace, ve como Krampus le dio el sueño eterno a su mamá. Mientras tanto, Kim llama al señor misterioso, y le pregunta cómo puede recuperar a su verdadero hijo, a lo que le dice que tendrá que llevar al impostor, al mismo lugar donde lo encontró. Así que ella toma un bate, y va a buscarlo, y al ver que el desgraciado está jugando con la mano de Scott, ella lo agarra como si fuera una piñata. Y en el polo norte, Santa se enfrenta contra los elfos zombies. Luego él se pone triste al ver que la señora clave, es una zombie, por lo que le da el sueño eterno sin dudarlo. En la escuela Ben escucha el grito de Dylan, por lo que en chinga va a ver qué pasó. Y oh sorpresa, la pinche Molly le dio el sueño eterno, y a su vez una chica fantasma sale de la nada, y le dice a Molly que debería tener a su hijo, ya que cuando ella estaba embarazada, alguien la mandó a mejor vida. Y mientras Ben 10 tiene cara de que chucha se está pasando, la fantasma lo manda a bailar con Annabelle y Chucky. De vuelta con Kim, ella llega al sitio donde encontró a su supuesto hijo, y luego deja que se meta al tronco del árbol. Y mientras el verdadero Will está saliendo, varios trolls se acercan al lugar, pero el señor Buena Onda le dice que no les tenga miedo, ya que no le harán nada. Pero en eso ella se asusta, y Piki le dispara en la pelona al señor por accidente, por lo que toma a Will y sale corriendo de ese lugar. Mientras tanto Caprice llega a la casa de su abuela, pero no puede pasar porque nadie le abre la puerta, y justo cuando Krampus se la iba a comer, ella le clava un palo en la cabeza, dándole el sueño eterno. Y aquí descubrimos que Krampus, era el mayordomo de la abuela de Caprice, y él se convirtió en ese monstruo, porque tuvo pensamientos negativos durante la época de Sembrina. Cuando Caprice se reúne con su abuela, ella se da cuenta de que la doña, fue quien le pidió a Krampus que fuera a darle el sueño eterno a su familia, a cambio de que la dejara vivir. Y como Caprice se llena de odio, se convierte en Krampus, ya que el espíritu de Krampus, solo posee a las personas que no son muy positivas. ¡Tengo miedo! Ahora llegamos al comienzo de la peli, donde una luz muy brillante invade todo el lugar, y cuando Santa ve a Krampus, ambos se agarran a madrazos. Y aquí comienza la pelea navideña más épica del mundo. Cuando Santa estaba a punto de acabar con Krampus, él regresa a la normalidad, y se da cuenta de que en realidad no es Santa, sino el amigo del señor de la radio. Y resulta que la luz brillante, solo eran las linternas de los policías, y los supuestos elfos zombies, solo eran personas que trabajaban en las tiendas que había en el centro comercial. Y sí, el polo norte era el centro comercial. ¿Cómo? Pero como el compadre aún sigue pensando que Santa, trata de darle el sueño eterno a un chico, pero la policía lo agarra a plomazos, y por si se lo preguntan, todo lo que vimos si fue real, solo que el espíritu de Santa y Krampus, se mete en el cuerpo de las personas, algo así como una posesión. Ave María, gracia plena, domina usted con Benedicto. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.